Un saludo a nuestros amigos de Grupo Eclipse, tenemos en la línea telefónica al subsecretario del Trabajo de la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo, Agustín Menéndez Reyes. Un saludo subsecretario. Hola Norma, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarnos a tu programa y un saludo también a todo el auditorio de Eclipse. Bien, pues quisiéramos saber cómo va todo acerca de la reapertura económica, esta apertura de empresas, la generación de empleos, este trabajo que pues se está llevando a cabo con responsabilidad, pero para hacer que la economía se reactive. Claro Norma, pues efectivamente después de estos meses de pandemia, algo que ha afectado esta pandemia, pues es sin duda la economía y con esto también el empleo. Hay que decir que durante estos meses de pandemia, pues en el estado de Yucatán se han perdido una cantidad de empleos considerables. También importante que pues ya ahorita el IMSS publicó en estos últimos días los indicadores del mes de septiembre, donde junto con el mes de agosto, pues ya empezamos a ver indicadores positivos en generación de empleo y también pues el gobierno del estado, por instrucciones del gobernador Mauricio Vila, pues desde la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo se ha retomado ya la agenda de atracción de inversión. Tenemos un estado sumamente atractivo, tenemos un estado sumamente atractivo, se han estado también desarrollando acciones para fortalecer la competitividad del estado de Yucatán y un claro ejemplo es el recién inaugurado hace algunos meses el parque eólico, donde pues esta infraestructura, esta instalación, pues lo que ayuda es a generar condiciones para que el estado de Yucatán siga siendo un lugar referente, un polo de atracción, de inversión extranjera y con esto por supuesto también el plan estatal de infraestructura, donde gran parte de este de este monto de inversión son más de mil ochocientos millones de pesos que se estarán destinando para reforzar la seguridad del estado de Yucatán. Nuestros índices de paz que tenemos como estado y también como ciudad capital que es Mérida, pues son referentes y son indicadores que nos ayudan a desmarcarnos prácticamente de cualquier otro estado de la República Mexicana y las inversiones, todas las empresas transnacionales, extranjeras buscan condiciones como estas, que haya certeza jurídica, algo que también ofrece el estado de Yucatán. Son puntos a favor al momento de elegir Yucatán como una opción indicada para atraer nuevas inversiones, pues también los programas de capacitación que podamos ofrecer desde el gobierno del estado y en coordinación con la Secretaría de Educación Superior, pues serán por supuesto una gran herramienta para poder dotar a toda esta gente, todos estos yucatecos que estarán pues en las posibilidades de encontrar una oportunidad laboral con estas empresas, que además tengan el perfil indicado para una correcta inserción en el mercado laboral. Pues muchas gracias, muchísimas gracias por tomarnos la llamada, le agradecemos mucho al subsecretario del trabajo Agustín Menéndez Reyes y pues amigos de Grupo Eclipse, seguimos llevando hasta usted más información.